Hoy venimos a ti, Señor, con nuestro corazón abierto, con nuestros oídos abiertos para escuchar tu voz, voz que nos sana, que nos edifica, que nos llama a la conversión y a la transformación de vida, para vivir en la felicidad junto a ti. Hoy queremos pedirte, Señor, una gracia muy especial en esta comunión. Queremos pedirte que no nos permitas jamás tener un corazón obstinado, sino más bien un corazón dócil, obediente, atento, listos para escuchar y hacer tu voluntad. Y también te pedimos, Señor, que seamos hombres y mujeres que construyamos la unidad, que jamás permitamos la división. Primero, jamás dividirnos o separarnos de ti. Y segundo, con nuestros hermanos, Señor, que juntos, unidos, construyamos esta nueva civilización de amor y vida que tanto el mundo necesita. Te pedimos esa gracia, Señor, tanto los que vamos a comulgar sacramentalmente como los que no pueden acercarse a recibirte sacramentalmente y lo hacen de manera espiritual. Que en esta comunión de hoy, Señor, estas dos gracias se den en nosotros. Un corazón obediente y fiel, siempre fiel a ti, Señor.